Comenzamos con este caso que las autoridades finalmente han dado a conocer y la detención, eso ya se lo habíamos adelantado, de esta mujer cuya identidad estuvimos compartiendo durante los últimos días. Se trata de Shannon Smith, la ve justo detrás de mí. Ella se hacía pasar por otra persona para recibir atención médica. Los servicios médicos alcanzaron cantidades por encima del medio millón de dólares. Héctor Lagunas fue a investigar a detalle, tiene mucho más información y sabemos que el exesposo de la víctima fue quien ayudó a cometer presuntamente dichos delitos. El caso se remonta a noviembre del año 2023 cuando la víctima de fraude, identificada como Jennifer O'Connor, levantó un reporte con la comisaría del condado Maricopa, alertaba que el hospital Banner Health le estuvo cobrando más de 25 mil 500 dólares por atenciones médicas que nunca recibió. Con el paso del tiempo, la víctima, quien por cierto trabajaba como terapeuta respiratoria en dicho hospital, acumuló una deuda de medio millón de dólares. El pasado sábado 20 de julio, detectives finalmente detuvieron a la mujer que se hacía pasar por Jennifer O'Connor. Su nombre, Shannon Lee Smith, de 47 años. Una de las visitas fue casi de 250 mil dólares, donde la sospechosa sí tuvo un accidente. Con la asistencia de la policía municipal, los alguaciles determinaron que a la mujer acusada la habían detenido en enero del 2023 por invadir una propiedad. Tiempo después, la detuvieron en peoria por meterse a robar a un comercio. En ambos incidentes, Shannon Smith fingía estar malherida. Ella llegó al hospital, se quedaba dos o tres horas y la dejaban ir y salió fuga otra vez. Las autoridades corroboraron las características de la sospechosa cuando decidieron revisar las cámaras corporales de los oficiales involucrados en ambos incidentes. Identidad que Univision Arizona estuvo difundiendo durante los últimos días. La pregunta del millón es cómo es que esta mujer lograba recibir la atención médica sin necesariamente presentar una identificación estatal. La mujer en custodia además intentó registrarse para recibir beneficios de ACCESS. Según el reporte oficial, Smith se inscribió utilizando el número de teléfono de un hombre identificado como Nicolás Bainbridge, quien resultó ser el exesposo de la víctima. Él mismo la adelantó porque tiene miedo también que él puede ser cómplice de muchas de las cosas que están pasando. ¿Podría ser cómplice? Puede ser cómplice y ahorita la investigación está abierta y sigue porque él puede ser cómplice. Aunque no está en este estado ahorita, estamos investigando más si hay más casos o más fraude que él es responsable. Lo que son las cosas, el exesposo de la víctima logra defraudarla por medio de la acusada y luego decide entregarla a las autoridades buscando evadir su arresto. Cabe mencionar, la persona afectada ya se había dejado de este hombre desde el año 2011. Hasta la fecha, según los documentos de corte, sigue recibiendo facturas del hospital Banner Health con cantidades por encima de los 300 a 50 mil dólares. De hecho, pues sí fui víctima de una más por prestar el teléfono, pero en fin, eso ya ni para qué recordarlo. La recomendación para las personas en cuanto a los documentos de confianza, que hay información confidencial. Definitivamente quemarlos, tirarlos, desaparecerlos, menos dejarlos a la vista. Héctor Lagunas, mi visión Arizona.